¡Oh! Amigas y amigos de BTV, bienvenidos a la República Democrática del Congo. Hemos llegado hasta aquí en el cambio del contingente del Ejército Nacional Uruguayo que está desplegado en las misiones de paz de Naciones Unidas. Hemos visitado la base de Goma, su principal, donde hay la mayor cantidad de efectivos, la base de Kichanga y la de Pinga, y la vamos a ir repasando a lo largo de todo este programa. Pero no solamente el Ejército está aquí desplegado en cuanto a misiones de paz para la protección de los civiles. También hay un gran trabajo solidario, un gran trabajo social, y se lo vamos a ir mostrando a lo largo también de estos próximos 60 minutos. En un país con una controversia muy interesante, es un país muy rico en minerales, es un país geográficamente muy interesante, pero a su vez es un país con mucha miseria y con mucha pobreza para gran parte de su población. Les damos la bienvenida a la República Democrática del Congo. La República Democrática del Congo, también conocida popularmente como RDC, Congo Democrático o Congo Kinshasa, es un país de África central denominado Zaire entre los años 1971 y 1997. Situado en la región ecuatorial de África, comprende gran parte de la cuenca del río Congo, extendiéndose hasta la región de los Grandes Lagos. Es el segundo país más extenso del continente después de Argelia. Límita con la República Centroafricana y Sudán del sur al norte, Uganda, Ruanda, Burundi y Tanzania al este, Zambia y Angola al sur, y la República del Congo al oeste. Tiene acceso al mar a través de una estrecha franja de 40 kilómetros de costa, siguiendo el río Congo hasta el Golfo de Guinea. El nombre Congo encuentra su origen en los nativos Bakongo, asentados en las riberas del río Nsaide o Zaire, rebautizado en portugués como Río Congo. Entre los años 2003 y 2007, el país vivió una tensa calma bajo la dirección de un gobierno de transición. A fines de 2006 hubo comicios en los que se resultó electo para presidente Josep Kavila, quien hasta entonces ejerce las funciones interinamente. Este 2015 será un año particular desde este punto de vista, ya que se comenzará a realizar los distintos comicios previstos para las elecciones de presidente, senadores, diputados y alcaldes, que van a culminar en noviembre de 2016. Yéndonos directamente al conflicto en la República Democrática del Congo, la violencia allí vivida es definida como una guerra de recursos, una guerra por el control de la región este, rica en yacimientos naturales de oro, diamantes, cobre, cobalto, casirita y coltan y bosques de rica madera. Los recursos naturales han alimentado el conflicto en gran medida. Desde el poder colonial de finales del siglo XIX hasta los principales grupos armados y sus aliados regionales que se enfrentan por el poder político, se han valido estos recursos naturales como forma de financiación y fuente de lucro. En todos estos años de conflicto, han habido frecuentes reportes de personas armadas asesinando civiles, destruyendo propiedades, cometiendo delitos de violencia sexual generalizadamente y otras formas de violación de leyes humanitarias y de derechos humanos. El jefe del batallón 4, el coronel Rivera Elgue, cuenta cómo se opera hoy ante los grupos armados y ante la decisión del gobierno congolés que definió que las fuerzas armadas dejen la operativa en conjunto con el contingente uruguayo y de los otros países. A partir de este año, en febrero, cuando el gobierno determinó iniciar las acciones en forma unilateral contra la Fuerza Democrática de Liberación de Ruanda, el FDLR, que son ruandeses UTU, que participaron en el genocidio, a partir de ahí, las relaciones en nuestra área de operaciones quedó cortadas, o sea, no tenemos ningún relacionamiento con la Fuerza Armada, sí con la Policía Nacional. ¿Eso ha perjudicado, de alguna manera, la misión que tiene el contingente? Y bueno, sí, perjudica porque no tener un contacto con uno de los actores principales y con una de las fuerzas que están presentes y desarrollando operaciones nos limita nuestro accionar y también nos hace perder una visión completa de lo que está pasando porque no tenemos la capacidad de estar en todas partes. En territorio congoleño son muchos los grupos armados, pero los principales y más numerosos son tres. El FDLR, oriundo de Ruanda, el R.A. y el ADF, a quien se lo vincula con grupos islamistas. El trabajo del batallón Uruguay en la actualidad es muy reconocido por la Monusco y los habitantes locales. El coronel Elgue destaca lo positivo que eso implica para el desarrollo de la misión. Se trabaja en distintas áreas, no solo en la parte de los orfanatos, no solo en la parte de los proyectos de rápido impacto, sino que también ustedes lo han visto en Pinga y en Quichanga, un relacionamiento cercano con todas las autoridades tradicionales, los jefes de Villa. Ese relacionamiento estrecho nos permite tratar de mejorar las condiciones de vida de la gente. Conozcamos algo más sobre la Monusco ahora, antes llamada Monuc, que se instaló en el Congo en 1999, mientras el país vivía una gran guerra civil para el control y la estabilización social del Congo, mediante la resolución del Consejo de Seguridad 2147 y comandada en la actualidad por el alemán Martín Kobler. Daniel Ruiz, jefe político de la misión ONU en la región de Norkibú, y con el cual tuvimos la oportunidad de entrevistarnos en nuestra estadía, nos acerca a su visión de lo necesario que significa la permanencia de la misión. Pienso que aún Monusco es necesaria en este país, con los cambios pertinentes, a lo mejor con un énfasis mayor en luchar contra los tráficos ilícitos de recursos naturales que son los que están financiando a estas milicias. No solo las están financiando, sino que en algunos casos, claramente, son el motivo o la causa que les impulsa a seguir activas. ¡Gracias! 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 Estamos con un ciudadano congoleño que se llama Guala Matala Rodríguez, pero él también se siente uruguayo. Guala, muchas gracias por atendernos. Contanos por qué te sentís uruguayo también. Porque yo empezó con los uruguayos bien y mejor, como siempre, de 2002 hasta hoy estoy con los uruguayos. Me agarra como uno humanitario y me agarra como una persona. No me trata como animales, como los otros contingentes, se trata a la gente como animales. Pero a mí los uruguayos me tratan como gente y como una persona. Yo soy hinchada nacional en el fútbol allá en Uruguay porque justamente te pagó la escuela días, como tú decías, y a partir de ahí pudiste terminar tu carrera de educación. A partir de ahí, terminó mi carrera de la escuela y yo ve con los uruguayos mi vida hacia adelante. A mí siempre me llama 50% uruguayo, 50% con goles. Vivo con los uruguayos, con los uruguayos. Tengo comportamiento como los uruguayos y también toma mate. Tengo todo el equipo de mate en la casa. ¿Te gusta el mate? Me gusta como siempre, mate dulce, mate amargo. Todo, todo me gusta. Pero mi sueño es de ir en Uruguay un día a visitar todos los uruguayos y a visitar mi querido club nacional, mi bolso. Lo que me van a ver también, que sea niño, que sea grande, por todo lo que me van a ver, muchas gracias. Muchas gracias al presidente de Bolso, muchas gracias al Chino Recoba, siempre le vean al televisor. ¡Izú! ¡Izú! ¡Gracias!